Este martes, el buscador de Google recuerda el 94 aniversario del nacimiento de la actriz mexicana, Kathy Jurado, quien no solamente logró triunfar en México, sino que también en Hollywood. De tal forma, el Doodle muestra a Kathy Jurado con un vestido negro, rodeada con una chalina amarilla y un moño rojo en el cabello, rodeada de rosas de colores, mientras que en el fondo se encuentra un elegante papel tapiz. La actriz se representa en una poderosa pose contra un telón de fondo inspirado en el set de su película High Noon, con varias rosas que simbolizan la ciudad natal de Jurado, Guadalajara, apodada la ciudad de las rosas. Google refiere que Kathy Jurado alcanzó el estrellato tanto en el cine mexicano como en Hollywood gracias a sus matizados retratos de mujeres complicadas. Añade que cuando Jurado era adolescente, se le prohibió actuar por su familia, pero ella estaba decidida a firmar su primer contrato en secreto. Comenzó su carrera con varias películas durante la edad de oro del cine mexicano, como La vida inútil de Pito Pérez. En su primera película de Hollywood llamada El torero y la dama, la limitada comprensión del idioma inglés de jurado significaba que ella realizaba sus líneas memorizando la forma en que las palabras sonaban. A pesar de su enfoque poco convencional, su sólido desempeño captó la atención de un conocido productor de Hollywood, quien la eligió para protagonizar el western clásico High Noon, el cual pronto se convirtió en un clásico. Jurado interpretó el personaje de Ellen Ramírez con tanta habilidad que ganó un globo de oro a la mejor actriz de reparto. Los reconocimientos para actuaciones futuras incluirían tres Silver Ariel Awards y nominaciones para varios premios de la Academia. Su talento para representar una variedad de personajes, concluye la firma de tecnología, ayudó a expandir los roles disponibles para las actrices mexicanas y latinas de Hollywood en la actualidad. Notimex.